Bueno, es una alegría teneros nuevamente aquí en este nuevo encuentro con artistas. En esta ocasión tenemos a Carmen Herrera Nolorbe y a Laura González. Va a ser un placer y va a ser una charla muy intensa y divertida. Así que, bueno, vamos a disfrutar seguramente de todo el trabajo que han hecho ambas. Comenzamos entonces con Carmen, Carmen Herrera Nolorbe. Bien, Carmen Herrera Nolorbe vive y trabaja en Burdeos, en Francia. Es doctora en Artes Plásticas de la Universidad Bordeaux-Montagne y copresidenta de la Asociación Conectiv Plataform Creative en la misma ciudad. Recientemente forma parte del equipo Sección Extranjera de la Asociación MAF Perú. Su práctica artística gira en torno al tema de la identidad que nace a partir de sus propias experiencias, llevándola a cuestionarse sobre la mirada del otro y la construcción de la propia persona. Carmen construye nuevas identidades femeninas deconstruyéndose, en tanto que modelo, dice ella, yo deconstruyo mi rostro y mi cuerpo para construir otras personas. Un retrato que interroga a los espectadores sobre cuál es su verdadera identidad. Carmen ha expuesto de manera individual y colectiva en Perú, Colombia, Francia, España, Brasil, Noruega, Bulgaria, entre otros. Sus obras pertenecen a numerosas colecciones privadas y públicas en Europa y en el extranjero. También han sido reproducidas en diversas portadas de libros, catálogos y revistas. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y tú empiezas. Buenas tardes, es un placer tenerlas a todas aquí. Bueno, es un público femenino, qué lindo. Y bueno, voy a contar un poco mi experiencia dentro de la residencia de artistas. Me van diciendo el tiempo para no pasar. Es que sabrán que hablo mucho después. Entonces, la primera experiencia cuando llegué a la residencia, pues, es tener, llevar conmigo todo un poco de materiales, pensando de lo que ya, teniendo una idea algo clara desde aquí. Pero, claro, cuando uno llega, todo se mueve, todo cambia, porque no nos esperábamos que nos dijera Andreita y Gabriel que no iba a ser eso. Que dejáramos los materiales al lado y que busquemos algo diferente. Y bueno, y fue una maravilla cuando nos llevaron al museo, al primer museo, a este encuentro con el hombre primitivo, que realmente me cuestionó mucho. Por diversas cosas, no solamente por el hombre en sí, sino por esa habilidad que tuvo estos primeros seres humanos que lograron crear, de la nada, todo. Y casualmente con Gabriel estábamos comentando cuál era el objeto que para mí era más importante dentro de lo que ellos habían construido. Yo me dije, la olla para cocinar, pero Gabriel me dijo, no, la aguja. Entonces, fue un debate que estuvimos los dos en ese momento dentro del museo. Cantabria, ¿no? El Museo de Cantabria, ¿no? Sí, sí, el Museo de Altamira. El Museo de Altamira. Y este debate entre la aguja y la olla, pues fue llegando mucho más allá. Entonces, lo que me llamó mucho la atención dentro de este primer encuentro fue la mujer. La mujer que fue una de las primeras mujeres, una líder que se encontró. Y, pues, me pareció muy interesante ver todas estas joyas que ya desde ese momento ellas solas se habían construido, ¿no? Estas conchas, estas pequeñas piedritas para la belleza, ¿no? Esa belleza que siempre queremos tener. Y luego me llamó otra cosa la atención. Dije, bueno, en ese momento, ¿cuál era el silencio? ¿Qué silencio tenían ellos? Y porque, con respecto a nosotros, nosotros no tenemos silencio y, pues, es todo un ambiente bastante bullicioso. Y esto fue una de las primeras inquietudes, ¿no? Y, bueno, cuando hicimos la reunión con André y Gabriel, pues, le dije, bueno, voy a tratar el silencio. Aún no sabía nada de cómo iba a tratar el silencio, pero me inquietaba esto. ¿Qué silencio tenían en ese momento, no? Hombres, niños, que tenían el diálogo, cuál era el lenguaje que hablaba. Todo esto me venía y quería yo sacar el silencio. Entonces, pues, comencé a registrar muchas cosas, ¿no? Primero comencé a registrar todo el ruido que había a mi alrededor y todavía tengo los audios. Para decirles que voy a trabajar con un artista, compositor, que vamos a hacer una obra a partir de lo que he registrado. Ya les haré llegar a ustedes la obra para que lo tengan. Entonces, fue creciendo este silencio. Y para escuchar, yo debía callarme. Y para escuchar, yo debía prestar atención. Y para escuchar, yo debía tener esta quietud y paz. Pero la quietud y paz no la tenía. Cada vez que yo quería escuchar o se trataba de cerrar los ojos, la quietud era, pues, muy turbulenta. Entonces, pero yo seguía trabajando el silencio. Pues, fuimos, hicimos muchas experiencias. Y, bueno, el grupo en el que estaba no fue muy silencioso. El grupo en el que estaba era de reírse todo el día, desde la mañana que nos levantábamos. Y era, pues, risa y risa, broma y broma. Y era trabajo también. Pero era, sobre todo, risas y el compañerismo que creamos entre Marta, Elizar y yo. Y también, pues, éramos las bulliciosas. Porque Andrea y Juan y Gabriel, pues, conducían. Y nosotros éramos, ¡y, sí, sí, sí! Y, bueno, mi risa no es tan, es un poco peculiar. Y no es tan bajita que digamos. Entonces, era de una risa y explosiones de risa todo el día, ¿no? Pues, si yo me quedaba con las dos, con Elizar y con Marta, no íbamos a trabajar. Eso era seguro para mí. Entonces, ya nos había puesto un poco la presión, Andrea y Gabriel, que teníamos que trabajar. Y muy dispersa. Dije, no, voy a hacerlo. Me voy por otro sitio. Entonces, tratar de conectarme con la naturaleza fue difícil para mí. Porque, como casualmente les explicaba, este silencio, pues, no llegaba para mí. Entonces, conectarme con la naturaleza fue escucharme y escuchar lo que tenemos nosotros de esto bello, ¿no? De esto, de lo que tenemos cada día, de lo mínimo que tenemos, de la vida, sobre todo, ¿no? Esta vida que bien, que bien, que mal la tenemos y que la queremos. Y cómo nuestra naturaleza y nuestro cuerpo se van fusionando en un momento. La creación, pues, no se queda atrás, cuando uno ya funciona cuerpo, mente, naturaleza, la creación comienza a salir de una manera innata y para mí era una fluidez. Entonces, pero también había contrantes, había momentos en que era muy duro y que yo no me quería escuchar. Entonces, me trataba de encerrar. Esto ya, conforme pasa el tiempo, uno se va dando cuenta de por qué, ¿no? Pero en el momento quieres escaparte, quieres hacer otras cosas. Y lo bueno es que Andrea y Gabriel, pues, nos canalizaba. Y en este sentido, esta experiencia, para mí, no solamente fue interiorizarme, sino fue, voy a decirlo, una cachetada. Una cachetada y una zambullida al agua, ¿no? ¿Por qué? Porque era un, este momento que yo quería, no quería escucharme, llegó al fin. Y fue muy duro. Porque para mí, la residencia fue un momento de personal, de introspección, para dejar salir lo que tenía guardado. Y que no lo quería dejar salir. Lo que tenía, las heridas que comenzaron a salir y que en ese momento, pues, no sabía cómo curarme. Y en ese momento, dejando salir todas esas heridas del cuerpo profundo, fue una, un bienestar después. Pues, pero también fue darme cuenta de que mi cuerpo es único y que necesito escucharlo. Florece, la obra fue creciendo desde las miradas. Y, Andréita, si deseas, puedes ponerla bien. Porque desde las miradas que encontré en los árboles, fue darme cuenta también que era... Encontrar miradas era encontrarme, encontrar esas miradas en los árboles. Crearles esas miradas era darle el poder a estos árboles de observar, de observar, de hacer parte, de formar parte de ese momento. Y esas miradas son las que a veces no sabemos cómo enfrentarlas en el mundo normal, en el cotidiano. Y esas miradas que las queremos borrar, pues, están ahí, de manera, aunque sea inconsciente, hasta en la naturaleza. Entonces, enfrentarme a esas miradas de una manera sola, también enfrentarme a este cuestionamiento al cual siempre estamos sometidas, de alguna manera. Siempre estamos los vecinos, los amigos, esto y el otro. Y yo considero que en el arte estamos más sometidas. Entonces, estas miradas, de alguna manera, están ahí. A veces las borramos, a veces no las queremos ver, pero están ahí. Y, pues, en este momento, ya con el tiempo que ha pasado, pues, me doy cuenta que era una manera de exorcizar también y en una, enfrentarme también a ellas, ¿no? De una manera mucho más, quizás, ahora con el tiempo, en ese momento, era una manera ya de confrontarme con todo, ¿no? Y decirme yo, también los veo. Fue un ejercicio muy interesante porque solamente trabajé con carbón. Y yo era darle, este, no solamente la mirada, sino la personalidad de estos árboles, árboles que estaban ahí junto a mí, ¿no? En diferentes lugares. Entonces, parece simple, pero no lo fue, no lo fue, porque era en cada instante, un momento. Yo evité de utilizar el teléfono solamente para tomar las fotos, ¿no? Para registro. Pero, en ese momento, yo trataba de estar solamente escucharme y escuchar. Y llegar a trabajar con, de una manera un poco infantil, si queréis, pues, fue enriquecedor porque era liberarme de estas miradas. Y, pues, hacerlas era liberarme y hacerlas de una manera casi infantil, también era ir hacia, hacia mí, mi, mi niño. Y, pues, me agradó mucho decir que tengo un niño y el que es juguetón y es que el que él quiere, el que quiere protestar, ese niño que todavía está ahí, vivo, y que, pues, en ese momento lo dejé salir. No quise ser yo solamente un adulto, quise ser una niña. Y creo que en ese momento fue muy, muy rico. Muy rico desde este punto infantil y desde ese punto, pues, primitivo, de alguna manera, ¿no? A lo que estábamos, justamente, habíamos conversado con mis otras colegas, es que, ¿cuándo dejamos salir los niños? Cuando trabajamos. Pero ya a veces ni esto. Pero cuando estamos en ese momento solos, también podemos dejar salir el niño. Y este niño, pues, me dio la mirada. Esas miradas. Y conforme, pues, pasamos y un día estaba, pasó esto y un día, pues, estaba trabajando con botontillas, con los algodoncitos, desmaquilladores. Entonces, tenía algunos, y entonces comencé a tratar de, de alguna manera, inconscientemente, fue imitar el ojo, de alguna manera. Entonces, como tenía conmigo pintura fluorescente, entonces comencé a trabajar esto. Un dibujo, una pintura, y luego, pues, lo fui creando y fue conectando como especie de flores. A lo cual, pues, este, fui interviniéndolo en el espacio, ¿no? De alguna manera suelta, como si fueran flores solas. Y luego que se fueron creando el concepto de flor. Y ayer, y Gabriel, pues, me dijo, pero tu silencio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Estás haciendo florcitas! ¿Qué es? ¡Florcitas! Y entonces, en un momento, uno a veces no sabe, ¿no? ¿Por qué gusta flores? Decía yo. No es decoración, pero quizás al mismo tiempo es dar, dar a la naturaleza una flor. Entonces, yo continué, porque soy un poco terca también, entonces continué con el trabajo, porque yo dije, es algo que me están haciendo hacer. No me voy a prohibir no hacerlo. Entonces, continué y pues lo fui pegando en los diversos, en los diversos troncos, pues, porque a simple vista, a simple vista es una mancha de color, pero después se fue creando como las flores. Y ya tenía toda mi estructura en la cabeza cuando ya estábamos terminando. Y pues al final fui al lugar donde yo pensaba hacer una instalación. Y fue en ese momento que me di cuenta que no podía hacer la instalación que tenía en mi cabeza. En ese momento dije, voy a ponerlo en este árbol, porque siempre buscaba inconscientemente los árboles todos rajados. No sé cómo se dice en español, muy maltratados. Entonces, decidí darle mi nombre al árbol. Y en ese momento comencé a poner en cada hendidura de este árbol, por ejemplo, una flor y otra. Y fui diciéndome que me perdonaba. Me perdonaba porque no me... Me perdonaba a mí, por mi cuerpo, por haberlo llevado tan lejos, por no amarme, por no escucharme. Y este silencio se fue convirtiendo en mi silencio y en mi llanto. Y un poco este perdón hacia mí misma. Entonces, cuando llegó Andrea y Gabriel, pues yo no podía parar de llorar. Porque era una cosa muy, muy de mí hacia mí. Entonces, estas flores se fueron convirtiendo en un florecer, pero un florecer desde adentro. Un florecer es para mi perdón y para que yo pueda seguir floreciendo. Y al final, la performance y todo también, ¿no? Abrazar al árbol fue también abrazarme a mí y decirme, bueno, te quiero. Yo me quiero. Y desde ese momento me dije, yo me quiero. Yo me amo. Y ahora sí voy a escucharme. Y voy a dejar mi silencio hablar. Y así fue mi, mi, todo lo que trabajé en ese momento en la Resinex. Aquí están las fotos. Y bueno. Fueron diferentes, de diferentes colores. Y fueron varios días intensos que fui creando estos, estas flores. Desde los algodoncitos en maquilladores. Quiero que lleguen con el tiempo bien. Gracias, Susana. Gracias. Cuando uno lo fue haciendo, y este es el momento en que yo, que me tomaron la foto los chicos. Bellas fotos, por cierto. Y gracias. Yo no daba la cara porque no podías. Estaba abrazándome al árbol. Abrazándome. Y también en ese momento creo que éramos uno solo. El árbol y yo. Las cármenes. Muchísimas gracias, Carmen. En verdad, voy a dejar de compartir así podemos verte también. Gracias por revivir de una manera tan magnífica, tan magnífica, todo el proceso. Y creo que no te has dejado nada. Nada, nada, nada. Fue, es muy lindo, muy lindo revivirlo. Y nosotros, claro, siempre vemos el material, las fotos, ¿no? Pero no teníamos, tenemos en nuestro recuerdo toda esta experiencia, ¿no? Y este relato después del tiempo, con una maduración y con una perspectiva y ya repuesta, ¿no? La verdad que nos da una felicidad inmensa. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí hay mensajes que luego, al finalizar, vamos a hablar, María y todas. Seguramente van a tener muchas cosas que comentarle a Carmen, que decirle. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad. Muchas gracias. Bien, yo antes de pasar a Laura, a Carmen, quiero agradecerte por todo lo que nos diste en aquel momento y por todo lo que nos has vuelto a dar ahora, un año después, que me has hecho emocionar otra vez, como me emocioné aquel día cuando estabas trabajando en el aula. Así que nada, te quiero mucho. Gracias, yo también. Y pasamos ahora a Laurita. Bueno, Laura González, está escrito en, estoy leyendo su currículum y está escrito en primera persona, así que trataré de pasarlo a la tercera persona. En algún punto igual hasta me confundo, pero bueno, me sabrán disculpas. Bueno, Laura, nació en Argentina, vive y trabaja en Buenos Aires. Egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Frilidiano Pulredón como profesora en la especialidad de grabado. Fueron sus maestros de posgrado, Alfredo de Vincenzo, Matilde Marín y la aquí presente, Andrea Juan. Bueno, se expresa a través del grabado no tóxico, la fotografía, los vídeos, site específico y, bueno, más recientemente la performance, que no está aquí, pero lo agrego. Mi obra, bueno, su obra, perdón, se desarrolla sobre tres ejes fundamentales, la naturaleza, el cuerpo y la espiritualidad. Sus relaciones y sus construcciones. En su infancia, la posibilidad de vivir en diferentes topografías en Argentina, como la Puna, la Cordillera y la Patagonia, le permitió forjar una relación intensa y contemplativa con la naturaleza. De ese encuentro surgen los cuestionamientos que se instalan en sus trabajos y que le permiten redescubrir el entorno y relacionarlo con la trascendencia humana. Laura busca comprender y expresar la incertidumbre, la dualidad, el límite y la intrusión. La incorporación del hombre y su dimensión espiritual como administrador de los recursos naturales. Hola Laura, un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, adelante. Bueno, hola, muchas gracias por todas las que están aquí. Y me quedé muy impactada con todo el trabajo de Carmen, lo reconozco. Me llega profundamente, Carmen. Así que muchas gracias. Y por otro lado, agradecerles, como siempre, siempre lo digo, pero bueno, lo voy a repetir. Agradecerles a Andrea y a Gaby que nos permiten en este espacio poder entrar en la obra de un artista desde otro lado, no la cuestión solamente de la mirada, sino que entenderlo, comprenderlo, saber qué sintió. Poner el corazón y ver el corazón del artista, que a mí me parece algo fantástico y les agradezco todo esto que hacen ustedes, porque siempre nos potencian. Yo digo que nos llevan siempre un poquito más allá. Es lo que siempre sentí. No voy a hablar de Andrea porque es una persona para mí maravillosa. Gaby también, Gaby también. Ya sabés que si no me pongo a hacer la sola. Exactamente. No, los dos son fantásticos. Cuando yo tuve la oportunidad de viajar a Cantabria y hacer la experiencia de arte en el origen, tuve una experiencia en la cueva de Cobalanas, con unas siervas, en donde por un efecto lumínico, que no lo voy a espoliar, me sentí parte con esas siervas. Realmente me sentí parte con esas siervas. Tanto es así que alguna vez le pude comentar a alguna amiga, hasta sentía el pelito áspero del lomo de la sierva en la mano. Más allá de mi delirio místico, esta sensación que tuve, creo que tiene que ver también con la infancia que tuve, con la adolescencia que tuve, en donde para mí caminar, meditar, percibir la voz, captar la voz de la naturaleza a través del tacto, la vista, el oído, bueno, era algo como que estaba incorporado. Como que lo daba que era así. Tuve esa suerte. Entonces, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, significa que me habla o me confronta con situaciones que están pasando por adentro mío en realidad. Y estar atento por ahí a determinados detalles, me hace trabajar hacia adentro de mi propio ser. Cuando, después de una charla con Andrea y con Gaby, pude hacer huellas este año, nuevamente surge una... O sea, desde la emoción, desde el corazón, desde el sentir realmente, surge un hecho que para mí fue muy importante, y que me permitió poder expresarme como lo hice después en una performance, cosa que jamás había hecho, y que creía sinceramente que no estaba capacitada ni que podía llegar a hacerlo. Me resultaba algo difícil. En Huellas teníamos que buscar en algún momento alguna... O captar, o anotar, o estar atentos a situaciones emocionales. Y yo tenía en mi casa, voy a contarlo, porque es a partir de esto, yo tenía en mi casa una planta, un malvón que me había regalado mi papá, y que yo lo cuidaba, ¡guau! El regalo de mi papá. Y este aquí, que bueno, el malvón llegó a su fin y se murió. Y un día dije, ¿para qué tengo ese malvón ahí? Voy a cambiarlo. Y puse un hermoso lirio, que me encanta, y cuando lo estoy plantando, adentro mío surge un arrey muerto, arrey puesto. Y yo dije, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Por qué siento esto? A partir de ese mensajito, es que yo digo, acá hay algo que yo todavía no puedo soltar, no puedo trabajar, no puedo expresar. Y es por eso que a partir de ese hecho, es que la obra que hice en Huellas, tiene que ver con los mandatos. Y el mandato en su relación con la vulnerabilidad. Y el mandato en su relación con la libertad. Y el mandato en su relación en cómo yo transfiero a otra generación, ese mandato u otro. Y qué beneficio o no, cómo me ata, cómo no me ata, qué sé yo. Porque también hay mandatos positivos, hay que reconocerlos. Me hicieron trabajar, desde un video y una performance, el tema de lo que nosotros incorporamos desde la infancia. Y no solo lo que nosotros creemos, porque a veces es un mandato que interpretamos de esa manera. No tiene por qué ser tan así. Es lo que nosotros sentimos. Así que bueno, yo trabajé con un texto primero que aparece, así que no lo voy a leer. Y cuando quieran ustedes, podemos pasar el video. Perdón, porque no hay nada más bonito que escuchar el texto de boca del artista. Por más que todas ellas lo puedan leer, por favor. Bueno. Te cargué hasta aquí y no alcanzaba. Te levanté alto, muy alto y te dejé caer. Ahora quiero bailar. Bien. Gracias, Laura. No, por favor. No, si vamos, le preguntaba a Laura, ¿vamos primero con las fotos? ¿Sí, no? Como ustedes quieran, como lo tengan organizado. Es que nos da igual, como tú lo dispongas. Porque hay un video y hay unas fotos. Creo que viene primero el video. Pero bueno. Vamos con el video y luego las fotos son el detalle. Perfecto. Si no, con las fotos revelamos el video. Adelantamos. Claro. Ah. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.